Música ¿Qué onda Leo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Gravada! ¿Cómo ver? ¿Me ayuda? Unos reinaditos especiales de Japón de la china pasados de lances ah esta mas malona esta mas malona esta mas malona ah esta que hay un poquito de look diferente you got two nits two by nine all around two nits two by nine all around espérate wey este es fort pattern ah fort ah look at all fort vamos a ponerle unos zapatitos nuevos aca 22 by nine all around ah eso se llaman los turbo lt turbo lt is a brand new pattern by the way yeah it's a brand new pattern and then you can claim it que va a ser la primera turbo laser assist going to two wheels you can claim that shit i'm going to claim it and i'm pretty sure it's going to look badass once the set up is done make sure you catch us at west texas truck show this weekend with these bad ass wheels what's up everybody welcome back to a brand new video we are on crunch time for west texas happening this weekend in otesa texas we actually have la troca del cus this is a i think it's one of the cleanest trailblazers it says if you don't believe me drop by the booth on saturday and check it out it's a fucking cleanest super sport he is upgrading his wheels to this brand new built specialty design this is a turbo turbo what's that baby turbo lts turbo lts is we are here at dominguez tires shout out to dominguez tires for always cooking us up with some badass wheels alignment todo el pedo aqui lo pueden hacer us we are here at dominguez we are not too talented so thank you ¿Qué es la historia de esta trofleja? Esta trofleja me compara aquí a Alexis Cuando estaba trabajando en Linares Él fue el que me la vendió La chiquita estaba así Pero sí, como unos 6-7 años Más o menos A little bit more than that Sí, hay taco todavía La pinche trofleja Es una de las más limpias Si no creen, vamos a ver en el weekend Sí, sí Es una de las más limpias super sport que he visto En West Texas, ahí vamos a ver Todo lo que vean ¿La meto a Burnout Pit o no? ¿De repente? No, no Para tener unas llantas percuadas A ver si me da la chance de meterme a Burnout Pit Tengo que hacer la línea ¡Sí, sí! Sí, sí! Ya, entramos a poner los ruedas en este Y, vamos a estar alineando el HD También para estar listos para el viaje Este weekend ¿La pasilla, ¿qué es? Sí Si nunca han visto Snack Alar, aquí lo están viendo al viejo, guapo, parece que esto es lo que es un super ramal Aguitas fresas, que más tienes Efe? Traigo papelito de la fruta, traigo aguitas menales preparadas y rutas preparadas carnal ¿Estamos aquí? ¿Estamos Lios? Thank you, se sabe, caigan aquí con Dominguez Tires and Wheels Creo que la gente tiene que decir Dominguez Tires o no Dominguez Tires and Wheels, for your wheels, for your tires, for your truck kit Suspension, everything Suspension, soles del pedal, one stop shop Right here con Dominguez Tires I really like how that trailblazer turned out with those billy specialties, it looks perfect, it does have a drop kit The Cus did do a drop kit with BD, but I'm not sure what kind of drop it is, but it's really set it off the trailblazer, it looks sick, it looks clean, it's just, it's a perfect wheel combination Shout out to BD, shout out to Billy Pros for hooking up el cus con los wheels Quedó mamalona Quedó mamalona That Mexican OT, Mia 22 Everyone's gonna be there guys, so put in love, say what's up Oh yeah guys, we're on our way to the studio, we're gonna get everything loaded up, let's go It stands with that When I'm rolling with Hacheyn Mamalona Yep That's a good, that's a good choice, really, really good choice Uh, no se las enseñe guay, but this motherfucker is clean as hell I really wanna... Fails Very clean El primo no la mueve He has won, uh, bastante awards, by the way He's won a lot of awards because it's a very clean show place It's very clean I know it does have a long tube header, it has a cam I'm not sure on the specs, but it does have a cam It's a factory 6.0 And of course, I think it has a Corsa exhaust, if I'm not mistaken And now, these badass, billet specialties They're on the malone, Chucha They've got the rotors, the incorporated rotors, they've got everything Yeah, it's got everything And those are claps, the hips Claps, clips, claps So yeah guys, it's loading time, let's go load everything on Fuga We've got a single bust So yeah, I have got a slight New York City Go on, let's go, go Fi, go Foley, go on Some matches We have got a huge break I am the one Do you see in Spanish'? Do you see it in Spanish? Yes This one... We had got a big break Se nos cayó el board y rayó la mamalona. ¿Dónde te le vamos a enseñar el desmánico? Sí, güey, mis mañones. Sí, pasamos para ir a ver por el picado y no se meten el desmánico. Le vamos a poner la mamalona. Otro, otro paso. 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 We're here. We're live at the Hector County Coliseum in Odessa. Está ardiendo. No puede decir que no trajimos la calor del valle para acá, porque aquí está peor. Pero llegamos sin ningún desmadre, ni una llanta, todo bien relajado. Y ahorita nos vamos a poner a chambear. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí derechito, güey. Correcto, derecho, 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 derecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está arreglando! ¡Pónganse a estudiar, ya somos muchos youtubers. ¡No, no! ¡Pónganse a cenar! ¡Aca esta peca, Dibi! ¿Está arriba? ¡Suscríbete a tres! ¡Esconde la vironga porqué! cuando miren el blog no se van a dar cuenta voy a matar el cantón ya mató el cantón qué pedo cómo es posible que vengo manejando el baile y mire cerca las locas el chapita viene sin gas pero por qué? no lo mueve no lo mueve este fue el único este nada aquí tampoco no más este fue un gasponcito ya que venía durmiendo wey ya me andaban saltando me tuve que dejarle a caer todo el 4x4 y pues se despegó tenemos un display que dice 1 shift for 25 o 2 for 40 y esa madre se desafó y quién sabe de dónde se desafó porque ya tiene rato se despegó pero ya se despegó 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 bueno ya muy ya la y ya es Gracias.